Música Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí Gamer 120 con un nuevo video para mi canal Y en esta ocasión les traigo la parte 10 o episodio 10, o que quieren llamarle de S-A-Tourning Ha pasado muchísimo tiempo, bueno de hecho casi no, es de los que se vio que subí por última vez Eh, o quien sabe, ya ni me acuerdo, pero si ha pasado algo de tiempo Pero bueno, vamos a continuar con esto, sin mal no recuerdo, íbamos al juicio Es el tercer día, el juicio Y creo que estamos en un aprieto porque van a meter al niño que vio que el Samurai Acero atravesó al villano Pero quien sabe, 19 de Octubre de las 9.42 de la mañana, Tribunal Distrito Sala de Acusados Número 1 Yo me quedé con Kade, ¿por qué chingo está tan fuerte? Ya me acordé Bueno Señor Ryan ¿Sí? ¿Por qué parece tan contrariado? Oh, oh no, no es nada, no, no, ¿cómo lees? De verdad, no pasa nada, no, no, estoy tranquilo Verdad mía Oh, oh, ella parece todavía más contrariada que yo Phoenix Tu cliente es casi muerto, viviente Quizá por eso me siento especialmente cerca de él Por favor, esto no es momento para bromas sobre muertos, hija de su pinche madre Sabes que ahora mismo no tenemos ningún argumento para defenderlo Pero si el señor Pagos es realmente inocente, deberíamos poder encontrar algo para demostrarlo Algo que nos haya, se nos haya escapado ¿Que se nos haya escapado? Phoenix, tenemos que encontrar algo hoy O eso, o perdemos el juicio Esto no va a ser feliz Ah, no, fácil, le decía fácil, perdón, es que no veo desde aquí 18 de octubre, pasaron solo 8 minutos Desde la mañana, tribunal de distrito, sala número 4 Abre la sanción, en el juicio de Contrawell Powers La acusación está lista, su señoría La defensa está lista, su señoría Bien, señor Edward, escuchemos su alegato inicial El tribunal ha tenido conocimiento de un hecho inesperado Ayer nos enteramos de que hubo más personas presentes en los estudios Hoy me gustaría demostrarles que esas personas no tuvieron nada que ver con el asesinato Muy bien, puede llamar a su primer testigo, señor Edward Me pregunto si aparecerá la productora La acusación ya ha malestrado al señor Salmanela O el director Vale, vergas, apenas empezamos el juicio y tengo que Tratar de traducir a este pendejo otra vez Que el testigo indique su nombre y su profesión ¿Qué orden? ¿Qué orden es? Es que, en serio, me caga este güey porque No sé si quisieron traducirlo así o qué onda Pero, bueno Pero, bueno ¿Qué no conoces? Soy el director, yo que hago el celular de los estudios Para el caritazo del de Salma, Salmanela, Salmanela Soy director, director de televisión Estuve un lobo en el estudio hace el día del signato Sí, sí, eso ya vería Muy bien, por favor, cuente el timón a lo que ocurre ese día Fénix Empecemos por analizar minuciosamente esa declaración Si Power es inocente, ya sabe lo que eso significa Una de las personas que está en la caravana lo hizo Sí, eso es Ella quiere aumentar la depresión desde el principio Estamos mal y todavía estamos peor Testimonio Testimonio ¿El día qué? No recuerdo qué decía, bueno Esa mañana llegamos a los estudios sobre las nueve de la mañana Durante la mañana estuve repasando las escenas de acción Trabajo bastante más de lo que esperaba Creo que los demás comieron en la zona de empleados Bueno, yo tenía una reunión en la caravana del estudio Así que me quedé sin comer Estoy borrido hasta más o menos a las cuatro de la tarde Estoy bastante seguro de que nadie se levantó de su sitio durante la reunión Y eso es todo Ya desperté El señor Hammer murió a las dos y media, ¿verdad? Según su declaración, estoy de reunión en ese momento Señor Roy, puede comenzar con su interrogatorio Sí, eso señor, ya, sí Sí El día del crimen Muy bien, ahora vamos a, como decían A investigar minuciosamente Primero voy a preguntar exactamente algunos detalles Pero tengo que ver cuál Porque si me equivoco, pues voy a empezar un desmadre Las escenas Muy bien, vamos a empezar con esto Porque recuerdo que Dijeron que Will se había lesionado el tobillo ¿Era zona de empleados? Exacto Hasta yo me quedé con Kade Fénix, neta No preguntes esas pendejadas Lo sabemos ¿Qué es eso? No sé si En la zona de la lucha Entre el 31 de cero y el magistrado ¿Había más? ¿Alguien más presente en el reparto? Oh, oh, sí Esa si Vigilante estuvo allí sentada observando todo Careta sonriete Hay animado a Hammer ¿Puedes leerlo? ¿El pulmón es suficiente para ello? ¿Alguien más? No, solo nosotros cuatro Entonces no sirvió de nada Preguntar eso Voy a preguntar sobre esto de la comida ¿Qué exactamente para comer? Chuletas Las preparó el ayudante Ahora que lo pienso Había un plato con huesos en la zona de empleados Los demás señalan que el testigo no comió con ellos A ver ¿Entonces en definitiva Él se quedó sin comer? Sí Nada de chuletas al menos ¡Puedes leerla! Oh Debido de ser muy duro Fénix ¿Sí? ¿No te parece que ahí hay algo raro? ¡Chinga! Pues ¿Cuál es lo raro? En este juego hay cosas súper raras Estoy hablando con una muerta Pues no sé Voy a poner que es contradictorio No sé por qué De ahora que lo piensas es un poco raro Señor Manela ¿Qué qué? ¿Qué qué? Estoy sudando Cuando estuve en esa caramana Vio algo sobre la mesa Había dos platos en la mesa El mismo tipo de platos En la zona de platos ¿Quiénes comieron allí? Paro cardíaco No, este... Vaya menudo ojos No le he contado porque me da la vergüenza Pero sí Sí que comí Una chuleta ¿Una chuleta quiere decir? Sí, bueno La ayudante se había tomado la molestia de prepararla Me la llevó a la caravana Porque pensó que podría comérmela más tarde Está claro que es un hombre al que le gusta comer Eso ya me lo imaginaba Entonces cuando se la comió exactamente Hicimos un descanso durante la reunión Y entonces me la sampe... Una imagen mental que me costará olvidar Yo no lo imaginé pero Sigo pensando ¿Esto de qué chingada nos va a servir? Un momento Si siguen una pausa La reunión acaba de contradicir su testimonio Voy a presionarle un poco más al respecto Ah, de eso voy a ver en esta Un momento ¿No hicieron ni una sola pausa? Bueno Pss Ninguna ¿Por qué estar asustando tanto? Si se me ocurriera algo Un momento Puede que tenga una idea Presionar más Pues sí, ya sabemos que sí hicieron una pausa Un segundo Soy Manila Acaba de contradicirse No acaba de decirle al tribunal Que se comió la chuleta durante un descanso Ups Carita de idiota ¿Y bien? No fui yo Manila ¿Puedo explicar esto? ¿Qué es? Bueno Supongo que sí Hicimos un descansito Fenix Buen trabajo Si hicieron una pausa Uno de ellos Podría haber sido del estudio Durante la misma Su señoría Solicito que el testigo Cuente al tribunal Lo que ocurrió durante ese descanso Muy bien Señor Manila Su testimonio Por favor Edward se estaba riendo ¿A poco? Pues sí Hicimos un descanso Pero solo de 15 minutos Eso es solo 13 En base a 12 No da tiempo Digamos Como un Cometer un Tlinger Estudio 1 Es el tiempo justo Para comerse una chuleta Si deseas saberlo Yo desperté Se lo juro Yo creo que ni siquiera Da tiempo Da eso Pero no Es más que mi opinión Muy bien Comienza el interrogatorio Mientras me quedo dormido Pinche juez Pinche juez Pues sí Hicimos un descanso Muy bien Ahora hay que preguntar Exactamente ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso está complicando Aparte No creo que tengo la prueba suficiente Para esto Así que Vamos a ver ¿Qué podemos preguntar? Eh No Tampoco Voy a seguir preguntando A ver qué encuentro Vamos a ver esta ¿A qué hora Exactamente hicieron el descanso? Diría que fue Desde las 12 y media Hasta las 12 y cuarto Las 12 y media La hora de la muerte Así que pudo haber ido ¿Cómo que es posible? Te quedo hablando Esto creo que ya lo pregunté Y si no Pues bueno Quizás durante esos 15 minutos Sí, ya lo pregunté Por fin Por fin Lo único que tenía que hacer Era chingar a lo estúpido Para que Edward hablara ¿Podemos dejar ya De escuchar preguntas inútiles? Gracias Edward Yo por primera vez Estoy de acuerdo contigo Porque estas preguntas No nos vayan a llevar A ningún lado Su señoría A estas alturas De la declaración Hay una cosa Excepcionalmente clara Las personas que se hallaban En la caravana No tienen nada que ver Con el clima Fue imposible para ella Ser al estudio 1 ¿Qué? ¿Sucede algo Señor Wright? ¿No estaba sugiriendo Que una de las personas En el caravana No, no, no fue al estudio 1? Ah, ah, ya desperté otra vez Ah, perdón Ah, ¿qué? Eh, eh, señor Wright Bien, ¿qué tiene que decir? Fénix Esto es decisivo Piénsalo bien Antes de responder No, afirma que alguno De los presidentes De la caravana Fue al estudio 1 Yo diría que no Es decir Para no meterme en broncas Aunque es lo que Me van a quitar Una vez más Pero diría que No quiero descartar A tantos sospechos potenciales Pues tampoco puedo Seguir afirmando Lo imposible A mí toca Era imposible Que alguien de la caravana No pueda al estudio En ese momento Pensaba que iba A adentrarse A terrenos Resbalales Una vez más Pero veo que ha tenido Un breve Delucidez ¿Qué quiero decir, señores? Es más bastante sencillo Es decir Que el descanso De la reunión Se produjo Hasta justo A la hora de la muerte Sin embargo El camino desde allí Estaba bloqueado La cabeza De señor 1 Cortaba el paso Sobre las 14 horas Con 15 minutos Bueno Sobre las 12 y cuarto Una fuerte ráfaga De ahí le repitió La cabeza de la mascota Por consiguiente Cuando hicieron el descanso A las 2 y media El camino hacia el estudio Estaba bloqueado Bloqueado por la cabeza De la señora mona ¿Qué era el señor mono? Ahí dice el señor mono ¿A qué? Edward se contradijo el suelo En realidad es señor mono A huevo Lo digo Y Fénix lo dice Es cierto, es cierto Ahí no me parece nada Corregirlo Creo que ya tenemos Pruebas suficientes Solicito que el señor Manela abandone el estrado ¿Eh? ¿Se acabó? Muy bien Opinión en tribunal Sobre este caso Es la siguiente Hemos descubierto Que hubo varias personas Más en el estudio 2 el día del crimen Sin embargo También está claro Que ninguna de ellas Perdón Olvidé a ser la voz del juez Perdón Por lo tanto No tiene nada De que ver Con este caso En cuanto a la foto Del se murió de acero Dado el tamaño Traje nadie más Que el señor Pagos Pudo haberle llevado ese día Lo único que lo Lo único De lo que Caremos De la prueba Refutable De que él sea el asesino Se levanta el asesino Me temo que Debería declarar El señor Pagos Su señoría La acusación Se compadece En avisar que tenemos Una prueba irrefutable Un testigo Debe ser el niño Debe ser el niño Bueno a ver que me estoy acordando Aún sigue un misterio Y Qué bueno que mencionaron la foto Según dicen que Esta foto Se toma automáticamente Cuando alguien entra Pero si realmente El ¿Cómo se llamaba? El güey que asesinaron No, no, no Tampoco Este güey Si este güey hubiera pasado Por la cámara Pero por qué no hay fotos de él Que acaso la vigilante Las borró O O se las llevó a su casa O qué pedo No, pues Muy bien El testigo me imagino Que va a ser el niño ¿Quién es ese testigo Señores güey? Mi testigo presencia El Asistente en el que El samurái Ensartó a la víctima ¡Hola en la sala! Ya veo El criminal va a tomar Un pequeño descanso Y después escucharemos A su testigo Se levanta la sesión Durante 10 minutos Ah, the fuck Muy bien Según el juicio Duró una hora Y 14 minutos Pero nada más Hemos lavado Y jugado Durante 20 minutos Bueno Según en lo que cuenta Mi reloj 18 de octubre A las 11 Con 04 Sale la cosa número 1 ¿Qué hacemos ahora, Mía? Si todos los ojos De la caramana Tienen una cortada Lo siento, Fénix Supongo que me equivoqué Mía No me digas que te vas a revendir Si te rindes ¿Qué voy a hacer? No te lo tomes mal Nunca me había dado por vencer En un juicio Mientras hubiera Una oportunidad De tu interrogación Solo se Pudieron sacar una cosa Claro Las personas que se ayudaban En la caramana No pudieron haber ido a los ni uno Pensé que habría Alguna pisa oculta O algo Pero me equivoqué Esto es lo que hay Esto ¿Qué va a pasar? Parece que toda la gente Aquí piensa que yo lo hice ¿Creen que soy un asesino? Pues lo siento Es que No hay pruebas suficientes Al menos De los otros dos casos Había las pruebas suficientes Para salvarlos Pero ahorita no No se preocupe Señor Powers Si usted es inocente Lo demostraremos Se lo prometo Dejámonos a nosotros Y esté tranquilo Sea fuerte Después de todo Es usted Se muere de acero El héroe de todos los niños Yo Usted Gracias Me lo haga Muy bien Fenix Vamos a por los niños Hagámoslo ¿Quién sabe? Yo Para mí El héroe de todos los niños Es el calcetín con Robusman ¿Dónde salió esa música? La nueva sesión En el juicio Señor La acusación No se va a comunicar Algo al tribunal Dado que nuestro testigo Es un niño Y que este es un juicio Por asesinato Nos propongo Para que la defensa Pueda tramonizarlo Con un aprendo interrogatorio Me ha gustado Ver que he war tan preocupado Por la infancia Sin embargo No hay elección La acusación Llema al estrado A Cody Hacking Su señoría ¿Sería posible Colocar una caja Para apurar ¿A qué? Sí, claro Vamos a ir Tengo una caja Una de esas cajas De donuts Debería servir ¿Y aguantará Una caja de cartón? Bueno El Metal Gear Era un chingo de cosas Tipo decir Una caja de cartón Pero Que el testigo Indica su nombre Su curso escolar A huevo Testigo ¿Qué? Porque si es mayor No crees Que me vas a poder Manongar Smokeweed everyday Pinche niño Lo dejó callado Cody Responde a su pregunta Ahí va Hola Es usted La señorita simpática Me llamo Cody Hacking Estoy en segundo curso Tengo la impresión De que va a ser Un día muy largo Sí Va a ser un día Sí Señor Edward Recuerda que estoy hablando Con un niño Intenta ser amable Quiero decir Cody Está teniendo problemas Con esto De la realidad Estuvo presente Este Estuviste En Global Studio El día del incidente Hay algún problema Con eso Cuéntale Lo que viste Ese día ¿Qué papi Quieres que te lo cuente A ti, al abuelete, porfudo de ahí. Cháeme, señor. Y todo, señor. Un día muy largo. Por cierto, las máquinas de hacer fotos están prohibidas en este tribunal. Pido disculpas, señoría. Digo que no testificaré si no puede atraer hijo de su puta madre. Solicita un permiso especial, si es posible. Espera, dice que ha tenido que negociar con un niño y ha perdido. Y este mato f***ing dijo que no se... Hey, me acaban de regalar esta cámara nueva. Todavía no sé muy bien cómo funciona, pero la llevo conmigo a todas partes. Fenix, me pregunto si tendría esa cámara el día del asesinato. Si es mejor que lo notas en el acto del juicio. Muy bien, Cody. Cuenta el tribunal lo que viste el día del incidente. Y un poco fuerte y un poco bajo porque estoy viejo y ya no oigo bien y no quiero que me rompa los timpon. No, es que los niños luego cuando te gritan estás de... Bueno, todos así hemos ido, así que... Pero como cambia la serie... No, no, olvidemos. ¡Eh, me la enseñé de Samurai de Acero! Encontré un plano en internet y ese día fue a los estudios. Closé por el bosque por fuera del camino para que no me vieran a la vieja. Iba a hacer estudio, pero me perdí un poco. Una media hora. Cuando llegué al lado del estudio, ahí estaba el Samurai de Acero. Una pasada. Y entonces justo delante de mí apareció el malo. Naturalmente él se mueve de Acero. Se lo cargó. ¡Paf! Si hubiera tenido mi cámara obrera... Ha sido el momento justo para... ¡Ajá! Ahí está. Ahí está la primera. Dijo que si hubiera tenido la cámara. ¿Por qué no siempre la lleva? Bueno. Pero no pude entrar en el estudio, así que volví a casa. ¡Que la defensa comience en su interrogatorio! ¡Ese hombre recuerde que está hablando con un niño! ¿Cuál niño? ¡Ese güey tiene alma de político! Si pudo callar a Edward, él es un futuro abogado con prestigios. ¡A huevo que sí! Este estudio es más duro que la mayoría de los adultos aquí presentes. ¡Exacto, Fénix! ¡Tú sí sabes! ¡Bien! Espérame, espérame. Antes que nada. El niño dijo aquí... Que usó el bosque. O sea que no estuvo frente a la cámara. Entonces la foto que tomó la vieja... No era del niño. Entonces sí era del que asesinaron. Tal vez la borró por eso. Perdí un poco dónde estaba. Porque recuerdo que era de que según no tenía su cámara. Aquí está. ¡Pues te chingas! ¡Te chingas porque sí lo dijiste hace rato! Cody, lo que acaba de decir es un poco raro. ¿No dijiste antes que siempre llevas tu cámara digital a todas partes? Lo dijiste muy claramente. Cody, aquí no voy a mentir. Lo entiendes, ¿verdad? Señor Roy, deseo preguntarle algo. ¿Qué es eso para tu cámara digital? ¡Carisaurio! Es una cámara digital, señoría. Es una especie de cámara de fotos moderna. ¿Cómo se lo explico? Ya veo. En todo caso, Cody. No puedo creer que no lleve a tu cámara en una visita a los estudios. La llevaste, ¿verdad? ¿Qué pasa esto? Señor Roy, ¿cómo puedes ser tan cruel con...? Perdóname, antes que nada. Tú eres el cruel. ¿Cuántas veces no me has hecho sufrir? ¿Cómo puedes ser tan cruel como para aterrizar un río? Me da igual que sea un niño o un fiscal. No se miente en un tribunal. ¿A qué se refiere con un fiscal? ¡Hija de... Smoke weed every day! ¿Y bien, Cody? ¿Qué? Vale, tenía la cámara de fotos. ¿Y qué? ¿Algún problema con eso? Ahí está la caja. Sí le resiste. Así que llevabas la cámara. Y la utilizaste. ¿Para qué iba a usarla? Estaba demasiado ocupado mirando. Muy bien, por favor, cuenta al tribunal todo lo que viste. Lo que vi. Sí, llevaba la cámara encima. Pero estaba paralizado por la escena. No podía apartar la vista de ella. En su movimiento de acero fue a por el malo y ¡pum! Entonces, entonces el malo dejó de moverse. Es super fuerte, su movimiento de acero es el mejor. ¡Eso es todo! Bueno, ha sido breve. ¡Sinclad, su interrogatorio! Muy bien. Ahora sí, creo que hay que presionarlo un poco. De veras, ¿qué era sobre la cámara? Aunque está aprendiendo a usar. ¡Ah! Es que aún no se va a ocuparla. Tal vez fue por... Perdón, tal vez fue por eso. Es que me... Tienen ganas de... Toser. Contiene fotos de... Muy bien. Sí, llevaba la cámara encima. Pero estaba paralizado por la emoción. No podía apartar la vista de ella. Eh... Muy bien. Voy a presionar en esta escena para ver. Así que observabas la escena de acero. ¿Viste la pelea entera? Sí, claro que sí. Aparte, se la mirará en ni un solo momento. No. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Qué ocurre exactamente? Sí, yo... Ya voy, ya voy. Una hora después. Vamos a seguir preguntando. ¡Un momento! Entonces el malo atacó primero. Sí. ¿Qué clase de persona era el malo? Ya se le ha dicho a una persona... Era una persona. ¿Cómo era vestido? Casi no me acuerdo. No estaba muy ocupado mirando ese mundo de acero. Ya veo. ¿Y qué ocurre después? Entonces el malo dejó de moverse. ¡Un momento! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no se movía el malo? Bueno, porque el Samurai de Asia había hecho justicia. ¿Y exactamente cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo con una patada de Samurai y un puñetazo de Samurai? Golpe a Samurai. Bueno, creo que está hablando de ataques Pokémon. Algo así. Sigue siendo bastante impresivo al respecto. ¿Qué? ¡No me mides así! ¿Cómo debo enfrentarme a esto? Presionar más. Cody. ¿Qué? ¡Verga! ¡Era presionar! Hay algo que me preocupa. Antes dijiste que no podías aportar la vista de la acción. Sí. ¿Y qué? Pero te pediste la parte más importante. ¿Qué significa todo esto? El testigo ha descrito lo que vio con pasar a caída. Nadie perfectamente como yo que está divagando. Dígame qué clase de asesino utiliza un porrazo Samurai. Otra vez no callas. Mi versión es esta. Cody puede que vieras parte de la pelea del turno a cero. Pero te perdiste la parte más importante. El golpe final. ¡Orden de la sala! ¡Sinon Roy! ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Puedes explicar cómo pudo haber perdido algo tan crucial? Bueno, este... Es la... Esta es la ocasión. Fenix. Creo que vas por el camino bueno. Piensa. ¿Por qué Cody no vio el T-Max de la pelea? Te conozco. Sé que puedes descubrirlo. Claro. Con eso de que me acaban de poner una pinche amonestación. No, Roy. Su respuesta. Hemos establecido que este jovencito es un plan sin que ahora se murió a cero. ¿Por qué iba a perder? En esta parte me he equivocado un chingo. Ok. Ahora sigue la prueba. Ahora sigue la prueba. Sigue la prueba. Creo que ahora sí es la cámara. Aquí está la prueba. ¿Qué es eso? ¿La cámara? Bueno, el testigo ha declarado que recibió esta cámara hace poco. Eh... Sí, esto es la corriente. Y todavía no sabe muy bien cómo funciona. Sí, también lo sé. Exacto. ¿Por qué iba a mirar Cody en otra dirección en el mismo momento testigo? Porque estaba mirando a su cámara. Estoy intentando hacer una foto. ¡Eureka! ¿Cuál es tu problema? ¿Te mola acosar a los niños pequeños? Presionar no acosar. Buen trabajo, Félix. Estaba claro que Cody mentía. Has sido muy inteligente por tu parte darte cuenta de que no podría estar ante su héroe y no hacer una foto. Eso es. Cody, solo había una razón para que apartara la vista de la pelea. Y es que tú querías hacer una foto. Pero como te acababan de regalar la cámara, tú ya no sabías cómo utilizarla. Así que te apreciaste el punto al guido de la pelea, ¿correcto? Sí. Bien, Félix. Te apuesto lo que quieras a que oculte algo más. Haz que vuelva a testificar. De acuerdo. Y ya va por todas. Señoría, la defensa desearía solicitar a Cody Huggins que te testifique una vez más. Muy bien. ¡Cody! ¿Podrías hablar sobre tu cámara? Y sobre todo, ¿por qué no hiciste esa foto de la pelea? Bienvenido al mundo real, muchachito. No hay foto. Ok, ya va a terminar esta parte. Cuando suene esta música, es que ya vamos a terminar. Sí, tienes razón, papi. Se me voy a decir acaba de acabar con los garros del malo. Así que cogí la cámara para hacer una foto. Pero el objetivo no se... El objetivo sabría a tiempo. Así que fallé. Eso es lo que ocurrió. Sí. Encuentro algo raro en la declaración, señor. No estoy seguro. Pero me gustaría proceder con el interrogatorio. Muy bien. Vamos a ver. Ajá. Así que para hacer una foto. Bueno, pero el objetivo se abrió. A ver, vamos a ver esto. ¡Un momento! ¿Cuál objetivo se abrió? ¿Qué viste? Bueno, una persona en el suelo y el samurai dancero. Dos horas después. ¿Eso es todo? Sí, ya te he dicho que no hice ninguna foto. Ya lo había hecho. Ya estaba abierto. Seguro que no hice ninguna foto. Ni siquiera una. Vamos a presionar más. No, seguro que tuvo que hacer una foto. Tiene que haber algo aquí que pueda aprovechar. Cody, escucha a Cody Khan. Sé exactamente lo que ocurrió ese día. ¡Hiciste una foto! ¡Eh! ¡Eureka! ¿Cómo lo has sabido? Puedo leer tu pensamiento. Cody Khan es uno de mis poderes. Esto es genial. Sí, es verdad. Hice una foto. Quizá quiera testificar el nuevo... Bueno. Vi unas cuantas fotos, pero dispare demasiado tarde. Así que las borré. Vamos a presionar esta parte. ¿Las borraste? Sí. ¿Por qué ibas a borrar una foto? Estás mirando a la Semana del Suero victorioso. Bueno, ya sabes. ¿Para qué iba a guardar una foto como esa? Cada vez esto es menos comparativo. Está mejor que encuentre pronto una contradicción o alguna. ¿Cómo voy a encontrar fallos en un testito tan corto? Ok. Esa parte que acaban de mostrar. Ese nuevo fragmento del testimonio. Puede que tenga algo. A ver. Así que coge. Pero objetivo no se habrá tiempo. Hice unas cuantas fotos, pero disparó demasiado tarde. Así que las borré. ¿Qué tenemos? A ver. No sabe ocuparla. Tal vez sea. No sé. Solo pensé en eso. Ya me equivoco una vez. ¿Para qué le sigo? Puedo equivocarme ya tres veces más. Cody. ¿Qué? Tío, cada vez que dices Cody es que me vas a montar un pollo. ¿Montar un pollo? Solo quería darte las gracias por haberme dado esto el otro día. Oh, vale. ¿Qué fue lo que me dijiste en aquel momento? Voy a todas las actuaciones en vivo. Siempre hago una foto cuando el Samuel Acero hace esta golpe de glacia. ¡Pum! Las tengo todas. Nunca me he perdido una. Una colección perfecta. Cody. Hiciste una foto del Samuel Acero victoriosa sobre su víctima adversario. Si la hiciste, no me acababa de creerme que la borraces. Sin más ni más. ¿No lo habrías guardado para tu álbum? Señor Rife. ¿En qué consiste este álbum? Se llama Camino de la Gloria. ¿De veras? ¿No pudieron abrir el álbum ni ver si ahí estaba la foto? Es una colección de fotos del Samuel Acero, todas hechas por Cody Hackens. Dice que es una colección completa de todas las batallas ganadas por el Samuel Acero. ¡Me entiendo! ¿No le parece muy raro, señor? De todas las fotos del Samuel Acero que contiene, no hay ninguna de ese día. ¡Wow! ¡Vilencio! Señor Rife. Tiene una explicación. El Samuel Acero acaba de derrotar a su aniversario. Ciertamente, esperaría haberte una foto de ello en este álbum. Eso es lo que quiero decir, señoría. No, espera. No puede ser. Fénix. Creo que por fin hemos descubierto la verdad. ¡Bienvenida verdad! ¡Mía! ¿Estamos seguros de esto? ¿De verdad que él...? ¿Qué? Yo no entendí. ¿Alguien entendió? Sí, estoy bastante segura de que lo que piensas es correcto. Díselo, Fénix. Cuéntale la verdad. Señor Rife, explícale lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué no hay ninguna foto en el álbum del día del asesinato? ¿Por qué borraría a este joven todas las fotos que hizo? Todavía se puso complicado. ¿No lo puedo guardar aquí? Bien, gentes. Aquí la parte 10 de S.A. Tornin. Así es. Vamos a dejarlo aquí. Puede que me pase lo mismo del último, desde que sea poco del juicio. Pero ya se hizo un poco largo y ya me dio muchas ganas de seguirme riendo de las estupideces que estaban pasando. Y aparte tenemos tres opciones. O sea que puedo equivocarme ahorita. Es decir, empezando el nuevo gameplay puedo reiniciar. No, no, no es cierto. No, no sé, claro. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video de esta ocasión. Si es así, por favor. Dale like, no le olviden. Tampoco olviden compartirlo. No olviden suscribirse a mi canal. Si quieren ver más videos como esto. No olviden de seguirme aquí abajo. Bajito en la caja de comentarios y suscribirse a los seres de Facebook. Que no pueden llegar a la procesos. Muy bien, pues les mando un saludo y un abrazo. ¿Han que los queda aquí? ¡Hasta la próxima!